cómo andan acá estamos empezando con otro proyecto otra pedalera es que vamos a estar trabajando sobre esta plataforma así que la pueden ver acá no recuerdo exactamente qué marca es pero es brasilera ya pueden ver que el afinador está puesto y bien fijo del lado de atrás de la pedalera van a ver que está la fuente con la que vamos a estar alimentando todo por si no la pueden ver ahí está mejor es una fuente friedman qué más tenemos pacheo de power vamos a tener las dos salidas a dos amplificadores acá en la pedalera porque ésta va a ser un sistema estéreo sí que va a ir completamente al frente de dos amplificadores básicamente la cadena de audio es un pedal de volumen que va a entrar al afinador del afinador vamos a entrar al guagua del huevo vamos a venir a la espectacular pvc 6x de rjm si el último switch en el formato de pedalera que es miniatura que sacó rjm donde van a encontrar seis loops completamente independientes donde los últimos tres son estéreo salida también en estéreo y un montón de funciones más y después en los loops de la pvc 6x vamos a tener el guami el compresor luego en la suite y después el riverside stream on y por último en estéreo el timeline y el big sky como ya les dije esto va a salir al frente de dos amplificadores así que bueno vamos a empezar a poner algunas otras cosas en esta pedalera y les voy a ir mostrando cómo van todos los avances muy bien acá pueden ver más avances y avanzamos bastante de hecho por la forma en la que hay que armar esta pedalera ya tiene puesto casi todos los pedales los que no están puestos que son los que ven ahí el guami y el kilo y compresor es porque hay que hacer los cables antes de ponerlos sino después hay algo que no va a terminar entrando mismo que pasó con este cable que hubo que hacerlo antes que poner el riverside si no iba a ser imposible poner el cable pero bueno estos pedales ya están fijos completamente con dio al log no se mueven de hecho estos que son los pesados este pesado está atornillado derecho a la pedalera y este también no porque sea pesado sino porque entre y sale el cable todo el tiempo para que no se afloje de ninguna forma así que bueno les muestro un poco abajo que donde obviamente está todo súper desprolijo porque no hay nada agarrado si están los cables recién pasados de hecho hay uno que se acaba de salir de acá que va por acá que es el que va a alimentar al guami y básicamente ahí pueden ver cómo va avanzando la pedalera ahora vamos a seguir conectando un poco ya lo que es cables midi y de audio para tener todo más o menos controlado y después poder empezar a poner los pedales que faltan e ir terminando el armado lo que sería antes de la programación de la pvc 6x que también le vamos a estar mostrando en detalle así que bueno en un rato nos vemos con más avances muy bien y acá tengo para mostrarles ya muchos más avances en la pedalera está la mayor parte cableada si bien falta poner el guami y el compresor de kilis pueden ver que ya está pasado el cable midi para que no tengamos problemas cuando lo querramos poner lo mismo hay que hacer con el cable de audio de tanto de entrada como de salida para el guami y bueno quedaría todo lo que es el kilo y compresor y parte de la del big sky que todavía no cablie pero como pueden observar acá la parte midi ya está hecha así acá pueden ver los cables midis y que son los one control midi hammer básicamente salimos del midi de la pvc 6x entramos al timeline del timeline nos vamos a la big sky y del big sky vamos a ir finalmente al guami así que bueno vamos a terminar con lo que nos queda pendiente y dejar esto listo bueno acá ya pueden ver la pedalera terminada si vamos a hacer un acercamiento para que vean todo en detalle cómo está todo bien cableado prolijo todo súper a medida vean como incluso el kilicompresor entró de una forma milimétrica sí por eso está puesto todo muy prolijo y ahora les voy a mostrar un poco de atrás cómo quedó el cableado bueno y acá pueden ver abajo de la pedalera cómo quedó ya todo perfectamente agarrado si acá tienen el cableado que entra a la pachera de la pedalera al costado para que el cliente pueda ir a dos amplificadores tienen la parte de power que viene todo por esta sección no se cruza con los cables de audio de donde se cruza se cruza en ángulo recto para así no tener ningún problema de filtrado de ruidos ni nada por el estilo está todo súper agarrado con precintos a la base de la pedalera como para que nada en lo absoluto se mueva en ningún momento muy bien entonces ya estando concluido el armado de este sistema de lo que nos vamos a ocupar ahora es de la programación de la pvc 6x para que ande todo el sistema tanto en estéreo como en mono y como quiera el cliente recuerden que va todo esto al frente de dos amplificadores así que ahora les voy a mostrar un poco cómo se programan los presets desde la pvc 6x y para terminar este vídeo quiero que vean lo fácil que es programar la pvc 6x de rjm como pueden ver estos que son los tres pedales que tienen midi yo si voy pasando los presets cambian presets de los tres pedales sin ningún problema si todo maravilloso ahora cuando yo quiero programar un presente en particular simplemente aprieto el botón rojo después voy a pasar a elegir los pedales que quiero prendidos y en la pantalla que ustedes ahí no van a poder ver bien me dice que pedal estoy activando en este caso sería el huami kilicompresor suite riverside timeline y big sky si supongamos que yo quiero simplemente en el primer preset tener el huami el kilicompresor y vamos a ponerle el timeline y el big sky una vez que los selecciones quedó plantado sobre el botón función que es el rojo y me guarda el preset con botón función de nuevo voy a la tercera página que es la que me permite elegir las entradas las salidas para activarlas o desactivar las cosas que no es muy útil para el cliente en este caso si va a ser útil el primer botón que es la función de boost del riverside si lo quiero activar o no lo mismo si la quiero tener activada la prendo me plantó sobre el botón función hasta que guarda la configuración y listo una vez más al botón función y vuelvo a la página de los presets si si me voy de nuevo al preset 1 voy a dar que tengo los pedales que active y que tengo la función de boost también activa vamos a programar un preset más por ejemplo el 2 y en este caso le vamos a poner el riverside que habíamos dicho que era el loop 4 y le vamos a poner el big sky que es el loop 6 una vez más me plantó guardo paso de página si quiero activarle el boost lo enciendo me plantó en función y guardo una vez más salgo y así tengo preset 1 y 2 ya programado sin ningún tipo de problema muy bien esperamos que les haya servido este vídeo y en el próximo vídeo que vamos a subir van a poder escuchar esta pedalera funcionando perfectamente en estéreo nos vemos pronto